buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un vídeo más con nosotros hoy vamos a hablar un poquito del evento que se llevará a cabo aparentemente el día de noviembre de 2022 en el servidor global no sé cómo se va a llevar el evento tal cual a lo mejor ya lo dice en el boletín de noticias de hecho esta información ya la pueden checar en el boletín de noticias referente al evento que va a llegar próximamente al servidor global pero nosotros le llamaremos the last battle of the royal capital que aparentemente así se llamó en el servidor japonés donde vamos a hablar del final de arco que se llevará a cabo dentro de poco en el servidor global donde vamos a enfrentarnos contra kaiser ya por fin muchos estaban esperando este evento ya tienen algunos de los personajes ya preparados para enfrentarse contra este jefe así que vamos a hablar rápido de lo que viene qué personajes vamos a usar algunos ejemplos de equipos que podemos usar es cuestión también de experimentar también vamos a traer gameplays aparte de los enfrentamientos contra kaiser obviamente antes de enfrentarnos contra kaiser vamos a enfrentarnos contra cuatro jefes más así que vamos a la intro rápidamente y regresamos en un momento y bueno antes de empezar recordando como siempre si te gusta este tipo de vídeos y aprecias muchísimo nuestra investigación para hacer este tipo de guías por favor déjanos un bonito like que créame créame que nos ayuda muchísimo así que pues empecemos con eso primero vamos a pasar por los requisitos para poder participar en este evento primero que nada que pues para poder ver o participar este evento necesitamos llegar hasta el episodio 6 del capítulo 15 o sea estar al corriente en la historia haberte leído los capítulos o esquipeado como tú hayas querido hacer eso necesitas estar en el tope de la historia tal cual para poder participar en este evento segundo requisito el evento dura aproximadamente ocho o nueve días y bueno esto más que nada no es un requisito pero es una información realmente muy importante que debemos saber porque es un evento de poco tiempo vamos a ser aproximadamente un poquito más de una semana pero pues vamos a tener un límite de tiempo para poder concluir este evento el nivel recomendado es de 140 podemos tener un poco menos de nivel si podemos participar con menos de nivel siempre y cuando hayamos cumplido la primera condición que es la más importante estar hasta el tope de la historia el evento especial consiste en vencer a kaiser y dar conclusión al primer arco como dijimos al inicio tenemos que vencer a este personaje y pues ya con esto daríamos conclusión al primer arco del juego y empezaríamos próximamente el segundo arco del juego el evento se va a dividir en dos partes el primero vamos a vencer a los cuatro servants recordando que estos nombres pueden cambiar conforme al servidor global no sé cómo se llamen al final y pues la segunda parte es vencer a kaiser tal cual y lo que corresponde la primera parte es que vamos a poder participar todos de forma global para poder vencer a estos jefes así que todo el daño que vayamos acumulando va a ser para poder derrotar a un jefe así que si derrotamos a los jefes es trabajo de todos y ya la segunda parte contra kaiser es un combate individual ahí nada más va a corresponder a tu propia cuenta y vencer a ese personaje como un jefe especial para que lo tengas muchísimo en cuenta bueno aquí les traemos un vistazo a lo que es el mapa del juego en este caso vemos que están los cuatro jefes ahí en medio está kaiser también vemos en el lado derecho vemos un número que dice 6 sobre 10 o sea eso significa que vamos a poder acumular hasta 10 ataques obviamente cuando esto lo uses todo esto se va a ir cargando conforme a un cierto tiempo límite según leí por ahí que se tarda una hora según a lo mejor es más encargar una oportunidad para poder atacar así que tengan en cuenta eso no significa que vas a poder nada más atacar 10 veces al día si no vas a poder atacar más de 10 veces al día siempre y cuando vayas acumulando las oportunidades para atacar ahora pasemos con el primer jefe el primer serban en japón se llamó serban blade físico su nombre puede cambiar en el servidor global como ha pasado en algunas ocasiones estos son los personajes que vamos a poder utilizar solamente contra este jefe todos los demás personajes que no estén en listados aquí no se podrán usar van a estar bloqueados para poder utilizar contra este jefe así que toma eso en cuenta a partir de ahorita de hecho por eso estamos subiendo el vídeo con tiempo para que tengas la información y así puedas entrenar a tus personajes dentro de los personajes que puedes utilizar contra este jefe es mizogi matsuri mimi kurumi ayumi susume rin taren mahiru kyoka shiori rima kaya y obviamente las versiones variantes de algunos personajes como susume de verano kurumi de navidad ayane de navidad saren de verano kyoka halloween misogui halloween y mimi halloween son los personajes que vas a poder utilizar contra este jefe así que pues tristemente si preguntas si puedes utilizar otros personajes que no están dentro de la lista aparentemente no se va a poder pero si hay que tomar en cuenta que vamos a poder rentar o pedir unidades de soporte más de una así que eso es una posiblemente ventaja según pueden ser tres unidades de soporte que puedes rentar pero pues no les puedo confirmar porque no vi algo en específico en los gameplays que les voy a compartir si hay unidades que pues pidieron dos rentadas y eso sí se los puedo confirmar puedes pedir más de una por eso se los comento puedes pedir más de una rentada para poder este usarlas contra los jefes de este evento y bueno vamos con los ejemplos de equipos que puedes utilizar contra ser van blade físico aquí hay algunos en los gameplays pueden haber otras variantes así que recomendamos ver los gameplays también para complementar este vídeo tenemos en la primera formación tenemos a kaya ayane de navidad ayane regular mimi halloween y shiori regular estos son los personajes que podemos utilizar en la primera formación en la segunda formación tenemos a ayane navidad shiori susume susume de verano y por último a kyoka mencionando rápidamente que pues este jefe lo podemos vencer en un turno con el nivel actual que tenemos obviamente estoy hablando del nivel máximo si eres nivel un poquito más abajo a lo mejor te cueste dos turnos tres turnos poder vencer al jefe se aprecia esa aportación obviamente te va a costar más oportunidades para poder vencer al jefe pero pues es de gran ayuda el apoyo de quienes vayan a participar en este evento y por último tenemos al tercer equipo donde tenemos a kaya ayane mimi halloween ring y shiori estos son los tres equipos que podemos utilizar en el evento pueden haber más equipos obviamente y como siempre les digo a base de experimentación pueden ustedes aportar y tener mejores formaciones que igual manera ustedes las pueden dejar aquí en los comentarios ahora pasemos contra el segundo jefe que se observan magi mágico y estos son los personajes que se pueden utilizar contra este jefe que es yuki ana nanaka eriko nino nosomi chicas mugi kuka mitsuki monica ayumi ruka eriko de san valentín kuka oedo nino noedon nosomi de navidad y chica de navidad obviamente te preguntarás nosomi navidad todavía no sale si pero sale el siguiente mes lo más seguro al inicio de mes vamos a poder tener la oportunidad de tener a nosomi navideña de forma gratuita con el evento nuevo de navidad que llega obviamente a inicios de mes terminando el banner de calle más que nada para que se estén estén enterados y se estén preparados realmente son otros personajes diferentes a los anteriores como dije cada jefe va a tener ciertos personajes que vas a tener que utilizar recuerdo que cuando empecé a hacer estos vídeos de guías en el servidor si se quieren ir más para atrás en algunos vídeos mencionaba que traten o tratarán de subir varios personajes porque eventualmente el personaje iba a brillar o no en algún evento en algún jefe y pues este es el momento a lo mejor para que ese personaje brille si tú subiste a varios personajes porque te gusta jugar y no te vas solo al meta que no está mal irse al metagame pero créeme que ahorita en este evento vas a hacer muchísimo de ayuda al igual manera que a lo mejor algunos personajes en cada jefe son meta también ustedes van a poder aportar muchísimo en este evento y bueno vamos a ejemplos de equipos que podemos utilizar contra el servan magi en este caso son dos donde tenemos a ruca a nino noedo erico valentine erico regular y ana en el primer equipo y en el segundo equipo tenemos a ruca nino noedo erico regular erico de san valentín y chica navideña equipos a lo mejor un poquito complicados para ti porque a lo mejor no tienes a nino noedo a lo mejor no tiene esa chica de navidad pero pues puedes pedir las rentadas siempre y cuando tu equipo tu clan te apoye para este tipo de eventos de igual manera tú tratas de apoyar a tu equipo con las unidades que a lo mejor ellos no subieron así que pónganse de acuerdo con su clan o sus amigos para poder utilizar las unidades y poder hacer el mayor daño posible a los jefes o intentar vencer a los jefes en un turno vamos con el tercer jefe que es serán blake wall de defensa y traemos los siguientes personajes que podemos utilizar contra este jefe que es maho kasumi hatsune misato akino yukari tomo aoi tamaki mi fuyu chloe rem ram emilia tamaki de verano mi fuyu de verano maho de verano y aoi academy aquí en este jefe pues se va a enfocar en resistir más porque es un personaje de defensa de resistencia los otros personajes eran de ataque físico y de daño mágico así que pues tomemos en cuenta estos nombres para referencia para podernos enfrentar contra ellos y hacer nuestras formaciones y bueno aquí también traemos dos formaciones que son para mí las más relevantes para vencer o hacerle el mayor daño posible a este jefe que se forman con chloe tomo tamaki de verano mi fuyu de verano y aoi academy aquí importante aoi academy es un sustituto muy bueno de makoto lo cual makoto no la podemos utilizar contra este jefe así que si la tienes vas a explotarla muy bien para poderle bajar la defensa física al enemigo y obviamente para hacer el mayor daño posible aparte no sé si este jefe pueda recibir lo que es veneno pero si lo recibe puedes hacer también daño con aoi academy si no lo recibe no hay problema con bajar la defensa realmente es muy muy buena unidad así que si la conseguiste porque te gusta el personaje o te salió después por pura casualidad su vela de nivel te va a servir muy bien contra este jefe y a más adelante también te va a servir muy bien contra otros jefes y en algunas batallas de clanes para que lo tomes muchísimo en cuenta y en la segunda formación tenemos a chloe a tomo tamaki de verano a mi fuyu regular obviamente con su equipamiento único y aoi academy ambas formaciones utilizan personajes similares nada más cambia uno igual que el jefe anterior pero esta es una formación que te va a ser útil para hacer el mayor daño posible a este jefe o vencerlo en un turno y bueno vamos con el cuarto jefe y último antes de empezar contra kaiser que es servan logs y vamos a poder utilizar los siguientes personajes contra este jefe que es akari y yako susuna yori y yo shinobu ilia misaki jita arisa an low rea luna shinobu halloween yako halloween y yo de verano susuna de verano y por último ilia que también eventualmente el siguiente mes va a llegar para poder apoyarnos contra este jefe con tiros gratis así que pues aquí les damos una premisa por si no sabías en diciembre va a haber bueno mejor dicho en noviembre va a haber tiros gratis porque nuestro diciembre va a ser noviembre en el servidor global y pues ilia viene con tiros gratis así que posiblemente la tengamos y si tenemos recursos la subimos para intentar vencer a este jefe si nos gustaría meterla en la formación y bueno aquí tenemos tres formaciones que podemos utilizar en la primera formación tenemos a ilia de navidad ilia regular akari y yo si la tienes en seis estrellas pues chido sino en cinco estrellas pero obviamente te va a funcionar mejor si la tienes en seis estrellas también tenemos a ilia de verano en la segunda formación tenemos a mi yaco ilia de navidad ilia regular akari y luna luna si la tienes te va a servir de mucha ayuda o te va a ayudar muchísimo así que pues si tuviste suerte en conseguirla en su banner que mejor si la conseguiste lo mejor un poquito después porque te salió al azar muy bien bienvenida a esta formación y pues se puede utilizar en este jefe y por último tenemos a la formación de ilia ilia de navidad akari y han aquí tenemos un signo de interrogación al último que significa que podemos rentar a lo mejor otras unidades de soporte que puedan servir muy bien contra este jefe o alguna otra unidad que nosotros tengamos conformando a esta formación que estamos viendo que es una formación mágica obviamente debes de llevar algo mágico si quieres atacar oa lo mejor algún tanque en la parte frontal para que tus ilias no se mueran de algún golpe de calor durante este jefe así que tómalo muchísimo en cuenta y estos son los tres ejemplos de formaciones contra servan logs de igual manera si tienes algún ejemplo más que nos puedas dar puedes dejarlo aquí en los comentarios y bueno como dije al inicio es bueno vencer a estos jefes porque cada vez que venzamos a uno de ellos tal cual en total global porque tú a lo mejor lo puedes vencer en un turno pero eso no significa que te van a dar la recompensa se tiene que derrotar completamente deberíamos recibir 1500 jeguils por cada jefe en este caso son cuatro jefes y derrotamos a los cuatro de forma global podemos conseguir 6000 jeguils viendo un poquito de cómo fue en el servidor japonés en las noticias de la cuenta oficial vi que nada más ellos pudieron vencer a tres jefes así que ellos recibieron 4500 jeguils esperando que nosotros que tenemos la información de forma anticipada y pues si queremos vencer a los cuatro jefes y queremos recibir 6000 jeguils así que hay que trabajar muy bien en equipo así que se los dejamos de tarea a ustedes yo haré todo lo posible para aportar y poder intentar vencer a los jefes lo más que se pueda para poder conseguir estas recompensas esperando también que ustedes puedan apoyarnos a nosotros los jugadores en el servidor global y pues intentar porque no se van a soñar vencer a los cuatro jefes y recibir 6000 y bueno vamos contra el plato principal de este evento que es kaiser donde vamos a poder utilizar los siguientes personajes pero antes mencionamos que si no llegamos a vencer a los jefes anteriores en cierto tiempo del primero al sexto día a partir del 7 8 y noveno día vamos a tener que enfrentarnos a kaiser sí o sí así que si no vencimos a los jefes a ninguno nos vamos a perder esas recompensas y nada más nos vamos a quedar con kaiser y pues mencionamos a los personajes que vamos a poder utilizar contra este jefe y son pecorín, kokoro, kiarol, chizuru, rino, yui, rei, hiyori, makoto, kaori, yun, cristina, moimi, neneka y obviamente las variantes de los personajes que mencionamos anteriormente como pecorín de verano, kokoro de verano, kiarol de verano makoto de verano, kaori de verano, yui de año nuevo, rei de año nuevo, hiyori de año nuevo, suru valentine y cristina de navidad que obviamente también llega el siguiente mes de noviembre como personaje limitado por si la quieres conseguir ahí está, se puede utilizar contra kaiser y como mencionamos al inicio o anteriormente en este vídeo kaiser va a ser un jefe especial así que tomemos en cuenta eso, obviamente vamos a tener los intentos en teoría infinitos que queramos para poderla vencer así que pues aquí les dejamos un ejemplo de formaciones obviamente vamos a tener gameplays donde a lo mejor cambien un poquito las formaciones para que se puedan apoyar con los gameplays que vamos a compartir en el canal próximamente, pero en este caso les dejamos estos tres ejemplos del modo 1, modo 2 y modo 3, en el modo 1 tenemos a rei de año nuevo, hiyori, rei regular, rino y por último a yui con esta formación van a poder vencer el modo 1 que realmente no es muy difícil, simplemente es romper el escudo de kaiser, así que no vamos a tener ningún problema, a más del 100% tenemos que dejarla al 0%, así que también pueden experimentar con otras formaciones para poder romper el escudo de kaiser, en el modo 2 tenemos a pecorin, a kokoro, a neneca, a kierul regular y a kierul de verano, este equipo significa que vamos a hacer daño a kaiser y tener que quitarle una la barra entera de vida para poder vencerla en este modo, así que pues nos va a servir muy bien un tanque, una curadora y pues los personajes que van a estar en la parte de atrás haciendo daño a el enemigo y por último tenemos el modo 3 que también se enfoca básicamente en lo mismo, obviamente el personaje se va a volver un poquito más agresivo y tenemos a pecorin, makoto de verano, cristina navideña, cristina regular y por último a yui de año nuevo puedes sustituir algún personaje con otro usando la lógica, si no tienes por ejemplo a makoto de verano puedes meter a makoto regular porque hacen la misma función de bajar defensas pero a lo mejor en diferente intensidad, makoto de verano puede ser mejor en bajando defensas pero pues a lo mejor no la pudiste conseguir y es muy bueno tener por lo menos a makoto regular para poderla sustituir, si no tienes a cristina de navidad puedes meter otro personaje que haga un daño suficiente, por ejemplo a lo mejor puedes meter a una eriko puedes meter a una muimi pero pues ya todo depende de ti como vayas teniendo tú los personajes y qué personajes tengas entrenados porque si a lo mejor tienes algunos entrenados porque te fuiste por una línea y no tienes a otros pues ahí sí pues lo lamento mucho pero obviamente puedes experimentar con formaciones contra este jefe así que te puede ayudar muchísimo experimentar, de igual manera como dije esto es un ejemplo que les traemos a ustedes pero también vamos a tener gameplays con posiblemente otras formaciones que les pueda ayudar para vencer a kaiser y bueno que ganamos si vencemos a kaiser obviamente vamos a ganar 2000 jewills por vencer al sp boss de kaiser y pues qué hacemos si no la logramos vencer porque se nos acabó el tiempo, mi mamá me mandó las tortillas y tardé tres días en llegar, mi papá fue por unos cigarros y lo fui a buscar no te preocupen, kaiser la vas a poder enfrentar sin ningún problema va a aparecer en lo que es en la pantalla de la historia principal y vamos a poderla vencer en los intentos que queramos así que no va a haber ningún problema para poder vencer a kaiser es necesario vencer al personaje para poder continuar la historia principal así que tómalo muchísimo en cuenta yo sé que va a haber gente que se va a preguntar a lo mejor porque no estuvieron en el evento o simplemente porque no prestaron atención y no llegaron a esta parte del vídeo yo sé que va a haber gente preguntando oye por qué no puedo continuar en la en la siguiente historia del juego aquí está la respuesta no has vencido a kaiser es simplemente eso así que pues solo vence a kaiser y vas a poder continuar con la historia principal del juego sin ningún problema y bueno eso es todo por este vídeo nuevamente hacemos el comentario si te gusta este vídeo y aprecias nuestra pequeña investigación sobre el evento y otros guías que hacemos en el canal no se te olvide dejar un bonito like, comentar créanme que nos ayuda muchísimo para que crezca más el canal también otra forma de apoyarnos es haciéndote miembro del canal también que eso nos ayuda muchísimo para poder hacer contenido de princess con herrida en español y así también tenemos vídeos exclusivos para los miembros del canal nivel kishi seven crowns y princess form tenemos ahí ya vídeos exclusivos de evaluaciones de personajes para ustedes como el de kiarul de año nuevo en su versión completa está exclusivo para ustedes que son miembros del canal de igual manera también pueden seguirnos en nuestras redes sociales créanme que nos ayudan muchísimo también siguiéndonos por allá que también allá compartimos a lo mejor una información antes que llegue aquí como vídeo en el canal de youtube sin más que decir muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo no sé qué tan largo ahora ha quedado pero tratamos de hacerlo lo más rápido o lo más corto posible igual apreciamos muchísimo muchísimo el tiempo que se tomaron viendo este vídeo y haber llegado hasta esta parte y pues si llegaste a esta parte del vídeo déjalo aquí en tus comentarios di algo que quieras y pues nosotros te estaremos respondiendo así que sin más que decir nos despedimos gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en el siguiente vídeo de princess con herrida de méxico cuídense mucho y hasta la siguiente los quiero bye bye gracias